La actualidad es noticia Y las noticias están en canal JJRD32 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fuera! 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 ¡Cuidado con los niños, coche tu madre! ¡Se me corrió junto a la malla, cocinio culiano! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Déjate a parar la pelota! ¡Dale, papi, oye! ¡No lo perdamos ahí, guay! ¡No lo perdamos aquí, mierda! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, ah, ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, guay! ¡Excelente, hermano! ¡Ahora, ahora! ¡Bien! 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 ¡Ole! 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 ¡Cambia, cambia! ¡Córran un poco, guay! ¡Ole! ¡Ole! ¡Vale, dale, dale! ¡Crózala! ¡Crózala! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ay, cuchito, mismo! ¡Ole! ¡Todo, con ese, que se lo cochilo, caos, culo! ¡Eeeh! ¡Eh! ¡Eeey! Bueno, Julio, quiero sacar por la amarilla. ¿Qué pasa con el cambio? ¡Oye! ¡Vamos, Julio! ¡Mamigo! 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 Podría haber sacado el patolín ¡No! ¡No! ¡Al patolín! ¡Saca el patolín! ¡Mete allá! ¡Mete allá! ¡Argentino ¡Guleao! ¡Argentino ¡Guleao! ¡Argentino ¡Guleao! ¡Vamos, Berti! 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 ¡Bien, cacholo! ¡Bien, cacholo! ¡Bien, cacholo! ¡Fáltalo! ¡Cuidado! ¡Qué pide! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, pi! ¡Bien, pi! esa es la casa ¡Venga, bueno! ¡Venga, bueno! ¡Este, rojito! ¡Venga, toque! ¡Venga, toque! ¡Venga, toque, vamos! ¡Qué pibes! ¡Caucha! ¡Acá vamos! ¡Venga, venga, señor! ¡Se lo viendo, po', güey, venga! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, bueno! ¡No, no, no! ¡Gracias! El mediocampo se perdió con el cambio del loco. ¡Vamos, Chey! ¡Tenés que hacer un gol, Chey! ¡Vamos, Carlos! ¡Felicidades, también! ¡Hoyes muy locos! ¡Bien camino! 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 ¡Bien camino!